En el software, in data, e-learning y software colaborativo, José Arturo ha colaborado en la promoción de Chamino y sus capacidades desde el nacimiento de este proyecto, pues está convencido de sus beneficios en la mejora de la experiencia de la educación virtual, con más de 10 años de experiencia en el mundo de e-learning. Actualmente dirige el laboratorio de tecnologías educativas del Centro de Investigación en Matemáticas en Zacatecas, México. Bueno, pues Arturo nos va a compartir la conferencia de desempeño docente, nuevos retos para los directores y coordinadores en la era digital. Gracias. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Bueno, y gracias Carlos por la presentación. La intención de esta charla es un poco comentarles la experiencia que tengo yo personalmente en este tiempo que llevo trabajando en el e-learning y concretamente algunas experiencias también que hemos tenido desde la asociación Chamino en la difusión y en la labor de trabajo que hemos tenido directo con los profesores. Y bueno, la verdad que esta presentación hable, hice algunos cambios anoche cuando después de la sesión que tuvo tan amena por aquí de charla, ¿no? Con la gente que iba llegando, o sea, aquí estaba. Y pues eso les iba a platicar. Y bueno, pues esta charla, los retos para los directores y coordinadores en la era digital. Bueno, pues digamos que de manera tradicional estamos acostumbrados a clases así, ¿no? Yo creo que todos estamos aquí presentes, yo tengo 36 años, nos tocó aprender en la escuela primaria y a lo mejor más los estudios en escuelas públicas, pues así, ¿no? Un profesor y si éramos en una sociedad pequeña, un joven pequeño, pues no había grados, ¿no? O sea, los chicos con los grandes y ya está, ¿no? Este, era un profesor que para nosotros lo sabe todo, ¿sí? Este, y en un aula, pues así como a poco se hizo el niño en la pintura, llena de estudiantes, este, y dispuestos a adquirir esa sabiduría del profesor, ¿no? Y este modelo pues tiene desde el siglo XVII, siglo XVI y no ha evolucionado, ¿verdad? Queremos seguir dando clases, este, los profesores en el año 2015 de esta forma y los que somos coordinadores docentes, queremos que los profesores, cuando queremos ser muy cómodos, ¿verdad? Y ya tenemos nuestro salario asegurado cada mes, hago yo, como cuando he sido coordinador académico, pues dice, no, no, ¿qué es eso de que Lila? No, 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 tú prepara tu clase, llena tu redicula, este, dime cuántas horas le vas a dedicar a cada tema, este, y no le mayas, no, no le mayas, este, no te la compliques, porque queremos seguir dando la clase así, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, no sé si alguno de ustedes, mi formación es de la área informática y entonces le han tocado dar clases de, la clase de computación a nivel bachillerato, con niños de secundaria también, y en licenciatura, y yo creo que les ha pasado que es un horror, ¿no? Llegar a un aula y que nadie te pela, ¿no? Este, te pones a dar clase atrás y los chavos en el Facebook, viendo cómo le fue a México ayer, ¿no? Este, que mataron, este, viendo la revista de moda, o sea, están haciendo todo menos, este, tú crees atendiendo tu clase, yo cuando empecé la clase en prepa, mis respetos a los profesores de prepa, porque aquí hay algunos, este, los admiro porque es un, es un colectivo bien complicado, ¿no? O sea, la adolescencia, este, son, son nativos digitales, ¿no? De la generación X, o Y, ¿no? Yo perdí la cuenta. Este, yo con 36 años, este, la verdad, cuando le dan clases en prepa, pues, no dejas de aprender, o sea, los chavos te llegan y te dan cuatro vueltas, ¿no? O sea, mi sobrita de ahí niña ya es más selfish, con el celular de mi hermana, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que este cambio de paráquil, este modelo educativo queda caduco, o sea, tenemos que adaptarnos, queramos o no queramos. Y esto ya trasciende en usar chamil, o no usar chamilo, o no usar chamilo, sino la tecnología llegó a irrumpir, ¿no? Yo me acuerdo de la primera año, en Celaya, en Guanajuato, y tenía una profesora que nos ponía un gran al suelo, nos sacaba al jardín de la escuela a plantar las plantitas, o sea, eso tampoco se tiene que acabar, o sea, la plataforma, lo comentamos al lado, o sea, sucede, ¿no? O sea, hay que evitar el cómic, dice, y eso es un poco, me arreglo acá, dice, y eso es un poco incómodo, pero es la única forma de que los chicos nos prestan algo de atención a la clase, ¿no? O sea, como los chicos quieren ver la pantallita, pues queremos estar así, ¿no? O sea, fíjate a través de la pantalla para que me hagan caso, y bueno, ahí se ve en el cómic que están todos los alumnos muy atentos a, o sea, este, hablando así con compañeros profesores, digo, al día de los profesores en el nivel de maestría, este, pero bueno, pues secundaria, prepa, licenciatura, o sea, tampoco hay, decíamos, en una reunión de carrera, tampoco hay que llegar a ser así, o sea, tampoco hay que ser como que, es ridículo ser uno de los profesores con más experiencia, entonces, yo creo que uno de los principales retos es que encontremos ese equilibrio, ¿sí? O sea, no, no, no hay recetas que les podamos, yo creo que transmitir, digo, yo como profesor desde la asociación, es que siempre el trabajo funcional, el modelo constructivista combinado con, con algo de, del modelo, este, cruciano, o sea, hay pedagogos que trabajan en él, pero a lo mejor en un contexto que funciona, yo, cuando estudié un tiempo de vida en España, yo ya he sido profesor en México, llego allá, y todo es diferente, o sea, desde la forma de evaluar, desde la forma en la que el alumno se cumple como un profesor, este, es que es bien distinto, ¿no? También tuve la oportunidad de dar clases en Ecuador y otro paradigma, o sea, somos países latinoamericanos, pero la forma, la cultura, siempre va a influir y el uso de la tecnología igual, o sea, yo recuerdo una universidad privada aquí en México, cuando yo iba a empezar la, la carrera, este, yo estudié en la República, en el Tecnológico Higocelario, pero ahorita arriba le decían, todos nuestros alumnos, requisitos de ingreso que compren una laptop, entonces estoy hablando del año 97, uuuh, si viene el 97, ¿cuándo iba a tener, yo pagué una laptop? Y en su año, ¿no? Este, entonces, yo creo que tampoco la tecnología tiene que ser, o sea, otro de los retos es tratar de evitar, o sea, que sea algo exclusivo, ¿no? Algo, algo tan VIP, que la gente de las escuelas públicas lo tenga prohibido, ¿no? Este, y bueno, pues los retos principales, revisando experiencias con personas, estudios, este, la literatura que hay por ahí, de congresos y revistas sobre learning, pues los resumí en tres categorías. Primero, los retos tecnológicos. Primero, uno de los principales retos es el acceso universal a la tecnología. Este, este, y ya hablaba mucho de algo de ello, o sea, muchas veces, como director, o como coordinador académico, te vas a encontrar con profesores, que, yo, 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 yo dar con todo respeto, yo no creo que los profesores sean flojos, ¿no? Yo creo que los profesores somos muy trabajadores, sin embargo, creo que, a veces a los profesores nos gana la comodidad. Dicen, no, pues yo ya me chute todo mi material, ya revisé todo mi material para todo el semestre, lo tengo, este, en fotocopia, en si no me pides que lo meto en una plataforma, ¿no? Es que floquera, ¿no? O sea, este, cuando tuve la oportunidad de ser coordinado académico, o sea, ahí intentamos, o sea, los profesores que eran más jóvenes, este, en ese entonces tenía 20 y tantos, eran más cómodos que ahora, ayudábamos a los otros profesores, y fue, o sea, fue una especie de trabajo colaborativo, como comentaba por acá el compañero, este, de ayudarnos, o sea, y nos sentábamos con la mejor, yo con la comunidad de los profesores de matemáticas, que tenía ya un poco más de 50 años, y no es que fuera, eh, perezoso, o sea, le costaba, ¿no? Y yo me sentaba con ella, y leí las horas, este, ayudándole, entonces, ¿cómo les, qué propuestas les pudo yo hacer? O sea, hagan ese tipo de equipo, o sea, a veces cuesta, ¿no? Porque, no, es que yo no le hablo a aquel porque me mira feo, ¿no? Este, o porque es vegetariano, no, 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 no sé, ¿no? Pero bueno, traten de hacer esa ruptura, ¿no? Y más si, si tienen algún puesto de directivo, lo comentábamos a la comunidad, digo, sin ser militar, ¿no? O sea, sin ser así, este, un dinámico, pues también hagan a los otros iráticos, sin afán de ser groseros, ¿no? Pero, y promuevan ello, y la verdad es que fue sorprendente, porque empezamos esto con los profesores en prepa, en esta institución en la que yo he trabajado, y resultó muy bien, o sea, resultó muy bien, y luego la gente, oye, pues yo no hay cursos de esto, y pues a nosotros mismos organizamos nuestros cursos, y más allá de la certificación oficial, y el papelito, o sea, era el acento, pues ese acceso a la teología, este, cuando damos clases a chicos, no sé, de secundaria, o sea, nos van a arrebasar, o sea, este, y luego que se puede ir rompiendo, si del lado de los profesores hacemos ese equipo, compartimos nuestras buenas prácticas, yo sé que lo normal es que tengamos reuniones de academia, ¿no? Entonces, incorpórenlo en prácticas, cuesta trabajo, pero les puede ser que dar resultados, este, y bueno, las habilidades tecnológicas de estudiantes y profesores, pues ya hablamos de ello, y las limitaciones de la tecnología, como les decía, no se me molesta de positivo, pero dice abajo, no siempre lo más actual es lo mejor, ¿no? O sea, yo traigo esta computadora que me costó en Amazon 200 dólares, este, y no un poco más, o sea, para lo que es trabajar, escribir, es decir, y yo esto, o sea, los comento como ejemplo, de, muchas veces que, cuando vas, yo quiero el iPhone 7, que trae cámara de 42 megapíxeles, y como la tengo yo, que la tengo a todos mis alumnos, ¿no? Yo ahí diría, o sea, evitar que eso se convierte en un obstáculo, o sea, nuestro objetivo como profesores, es transmitir conocimiento, formar gente, yo creo que no debe dejar de ser el principal objetivo, entonces, si, como comentaba Michelle Serrano, oye, en YouTube encontré cuatro videos que me deben explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica, pues úsalos, o sea, la gente que sucede dinero, lo, 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 lo puso ahí para que la demás gente lo utilice, entonces, también, tampoco nos dé miedo, a, 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 a que, porque a mí me da miedo, honestamente, en el mundo este de la academia, ¿no? Bueno, que el doctor, y que el, y que el, y que el, el es en México, ¿no? El es mi interés, el es mi dos, o sea, ¿cómo va a estar usando? ¿Por qué se pierde el material? Yo también, yo, yo, pues, realmente, pues también seamos humildes, ¿no? Y aceptemos que hay gente mucho más buena que nosotros, o sea, y cuando ustedes tengan un material, pues ya tenemos, como comentaba Michela, hablando sobre mí, compártanlo, o sea, sin miedo, ¿verdad? Ese es un poco lo que yo les puedo comentar sobre estos retos técnicos. Para el estudiante, uno de los principales retos es la motivación, ¿sí? El e-learning se ha convertido en e-reading. Entonces, una plataforma tecnológica, este, es un apoyo muy bonito, para poner actividades interesantes. Como decía Michela, en su charla, hay infinidad de materiales de internet, que también utilicen los, en estas academias, lo que nos ha dado resultado es que los profesores se claven, este, buscando ejercicios que les puedan apoyar, este, para dar mejor su clase, actividades, videos. Y yo les diría, complementenla con cosas offline, o sea, este, yo, por ejemplo, les doy el placer, lo que voy a hacer, porque yo en la maestría doy una clase que se llama sistemas distribuidos, donde estudiamos las arquitecturas de las computadoras, este, y ese tipo de cosas. Se me ocurrió una práctica, nos voy a llamar al parque, ¿sí? Este, porque quiero desarrollar una aplicación para que de un punto a otro de un parque, de un parque de Arroyo de Plata de Zacatecas, este, podamos calcular rutas, con un sistema distribuido en capas, o entonces, cosas muy técnicas. Y se me ocurrió esto, viendo otras cosas que hacen, por ejemplo, en Finlandia, donde tienen un modo educativo, dicen, como ya avanzado, y los niños, pues, sí, entiendo a la granja, al jardín, a orbeñar la vaca, o sea, y ahí sacan de que es que hay un chilo así en todo, pues, ¿verdad? A la mina, pues, allá hay mina, ¿sí? Pero, no sé, cosas así, entonces, motiven a la lucha, o sea, no necesariamente el hacer un súper video, este, les va a motivar más, o sea, yo creo que les va a motivar más el que lo que están aprendiendo lo puedan practicar, y luego también, como parte de la motivación, y aquí viene el problema, lo siguiente, lo de la disciplina, la autodisciplina, si ustedes combinan sus clases, este, como profesores o como coordinadores, con una plataforma online, el alumno les va a demandar más tiempo, y eso es una realidad. Este, también el alumno se tiene que acostumbrar, o sea, tenemos que cambiar el modelo, y también dejar que el alumno aprenda, o sea, que no puede costumbrar su de escribir, y no nos vaya, a decir, alguien se me diría que la pata me dice, y ser una especie de mentor del alumno, entonces, ahí, pensar en actividades que el alumno tenga que realizar, investigar por su cuenta, obviamente, la hora de clase que estoy con el alumno, o la hora y media, no me alcanza, entonces, ahí donde las plataformas de e-learning, como decía mi, me ayudan a comunicar con el alumno. tips que les doy, ¿sí? Somos profesores, tenemos familia, tenemos vida, entonces, otro error que yo hubo aquí, fue decirle a los alumnos, 24 por 7 por 3,65, calidad del servicio del 99.99 por ciento, como cuando contratas un servicio, ¿no? Y, pues, obviamente, mi ahora esposa, que en esos dos años, me dice, chala loca, oye, ¿qué es con el teléfono ahí todo el tiempo? O sea, pues, patiénteme, ¿no? Con un compañero de la UNED, de la Universidad Nacional de Distancia en España, ellos me contaron una cosa bien sencilla, pues, eran políticas, políticas de servicio. Dijeron, a ver, yo no saliendo por correo o por el chat o por el foro hasta las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde, les dicen a los alumnos, además, ya ni ustedes trabajen, o sea, váyense, va, descansar, ¿no? Pero después de las 10 de la tarde, no mando este correo. Este, y empiezo a contestar correos a partir de las 10 de la mañana. Entonces, eso es disciplina para nosotros y también para los estudiantes. Entonces, el estudiante se acostumbra a que, cuando te van a mandar, o sea, si te mandan un correo a las 11 de la noche, ¿verdad que estén con mis alumnos? Si te mandan un correo a las 11 de la noche, o sea, yo les diría, no lo van a acostumbre, o sea, aunque sean solteros, ¿sí? O sea, si son solteros o solteras, vayanse al cine, o hagan o ya en un libro, hagan una actividad que ustedes desplazen. O sea, a mí también esto me ha ayudado a tener una mejor calidad de vida, el disciplinarme y apoyarme de la tecnología. Entonces, les siento así. Son cosas tan sencillas como decirle a un alumno, y el alumno se acostumbra, y uno también se acostumbra, porque, o sea, estamos así con el celular, y checarle el correo, unos segundos se puede acabar. Cuando estamos nosotros en la primaria, según todos los de aquí, un amigo de correo electrónico, o sea, ¿quién tiene el teléfono? Es un profesor, dale. O sea, ya hay un teléfono, ya muchos alumnos, mis alumnos los tienen, o sea, los que tienen proyectos con ellos, llámame, pero, ¿sí explico? O sea, o hay profesores que tienen, conozco profesores que tienen un número de teléfono para el WhatsApp con los alumnos, se puede usar, pero yo se los digo, o sea, disciplinen su, ¿no? Gestionen bien su tiempo, y también con la idea de los estudiantes, es algo delicado, como decía Michela, o sea, dependiendo del país en el que estén, también, vean la legislación local, o sea, en la región México tenemos recientemente una ley de protección de datos, que nombres, o sea, cualquier información personal, hay que decir, bueno, todavía no tiene treguidad hasta el próximo año, vamos a tener que registrar las bases de datos incontrolante de la Secretaría de Gobernación, ¿sí? Para decir que yo tengo más, en España, en Europa ya tengo muchos años, y en Chile creo que también, pero tomen en cuenta eso, la edad de los estudiantes, es lo mismo tener datos de un menor de edad, de un mayor de edad, y la complejidad con ciertas áreas de conocimiento, o sea, no es lo mismo hablar de la historia universal, o de la historia de México, que ese tipo de áreas de conocimiento se restan para que a través de una plataforma online, pues con videos, con lecturas, pero a ver si tienen que algo diferencial, o estadística, se puede, pero requiere de más trabajo, o sea, aquí lo que nos ha funcionado es grabar videos, y no se complique también, pues agarren la webcam de su computadora, y graban a ustedes capsulitas de 5 minutos explicando un tema, y eso puede ir a la plataforma, ¿sí? Yo, por ejemplo, para las tutorías, cuando llegué a una vez de tutorías, en cuando hablaba de la clase, en ese estudio decía, ¿ya viste el video del tema? No, bueno, ve el video, y si tienes las vuelves, y la verdad, así empecé, con la webcam de la computadora, y de 5 minutos, 7 máximo, es lo que se recomienda, y les ayuda bastante, entonces, explican, y a ustedes también, el próximo año que tengan la clase, ya tienen algo, cuesta mucho, cuando se hace con el modelo de academias, pues el trabajo de los temas, se puede repartir entre todos los profesores, ¿verdad? Eso y eso la gente viste a funcionar, bueno, yo personalmente, cuando trabajaba en Madrid, con el departamento de estadística, los profesores quedaban en la estadística 1, que eran 5 profesores, que pusieron un acuerdo, y así lo hacen, y funciona, ¿verdad? Entonces, bueno, son cosas que les pueden ayudar, para esas áreas de conocimiento, en las que se requiere, más práctica, por ejemplo, en un curso para futuros ingenieros en mecánica, hicimos grabaciones en el taller, o sea, de cuáles son las partes del motor, de los frenos, de un curso para frenos, cómo se arregla, cuáles son las herramientas, o sea, que lo pueden ver en un libro, sí, pero a lo mejor sí, en las encuestas que hicimos a los estudiantes, el estudiante el hecho de ver el taller, y lo irnos ruiz, le motivaba, ¿no? Entonces, son algunos consejos que les puedo dar, para ese tipo de materias, que requieren, de ensuciarse las manos, ¿no? Los rechos del profesor, pues resistencia al cambio de paradigma, ¿no? Del modelo cruciano, al modelo, de la era del conocimiento, o sea, cuesta trabajo, pero bueno, como decía, alguien el día de ayer, o sea, hay que empezar con el ejemplo, ¿no? Algunos profesores de sabios escotecistas, yo en el taller, me decían, en nuestro centro, en la Universidad Pedagógica Nacional, son los únicos dos profesores que usamos chamino, pero no nos importa, ¿no? Yo también, en donde he trabajado, me ha tocado hacer percursos en el CIMAT, con la verdad que Carlos, también ha trabajado con formación en línea, yo también, ya somos más, ya estamos condicionando a los compañeros de Aguascarie, entonces, sea el ejemplo, porque platicar es bien fácil, pero bueno, sea el ejemplo, enfréntate a los retos, para que también puedas dar feedback a tus compañeros o compañeras, ¿no? Las faltas de habilidades tecnológicas, ya les comenté cómo se puede solucionar, ayúdense, ¿no? Yo sé esto, pues apoya a tu compañero o compañera, ¿no? En todas las unidades, hablo de aquí en México, ¿no? Tenemos un periodo de capacitación, ¿verdad? O sea, yo les digo, pues pueden invertirlo, se me ocurre, en lugar de contratar una empresa, nadie va a saber hacer mejor su trabajo, ustedes mismos, yo les diría, en lugar de contratar un consumidor externo, digo, si se puede, Se pagan por ahí en unas vacaciones aquí en Cancún, y se van a hacer un congreso ustedes, ¿no? Entonces, yo lo propuesto, pero no funciona, no, pero digamos, son cosas así, hay una asociación con la que trabajamos, que se dedica al desarrollo de software, de métodos ágiles, y ellos una vez al año, este, se van por ahí, este, se los salve su hijo, por ejemplo, ¿no? y se encierran, y entre ellos, este, se dan entrenamiento entre ellos mismos, o vayan a un, no sé, suposa así, que yo les diría, que creo que puede funcionar, este, y que va a ser el hijo en menor escala, también, la sabiduría, otro reto para los profesores, son las sabidurías de comunicación en línea, ¿sí? O sea, la comunicación por Twitter, por Facebook, en mi opinión, este, hay que impedir que sustituya el contacto, ¿no? o sea, el hablar con el alumno, oye, el indicador de Chamilo, veo que no has entrado en la última semana, y estoy, estoy dando clase, desde aquí le mando un correo al alumno que está ahí enfrente, ¿por qué no has entrado? oye, ¿sí? que prejuntario, ¿verdad? o sea, este, y también, o sea, confíen y aventuran a los alumnos, también a las comunicaciones, a través de una plataforma como Chamilo, o sea, muchas veces, mandan un buen, ¿no? es que me lo mandé porque no, y profes, es que no leí el correo, es que no me llegó, entonces, usar una plataforma como Chamilo, lo que les permite, por ejemplo, poner la mitad de anuncios, habituen al alumno, cualquier comunicación que te mande, no va por correo, ponga un anuncio en Chamilo, que te llega por correo, que el correo se cayó, que no te sirve, que no sé qué, el te correo en internet, entra a tu curso en Chamilo, y ahí están los anuncios, y habituen al alumno a eso, también ayuda bastante, entonces, hay que cambiar también nuestros paradigmas de comunicación, sin ser, en mi opinión, sin ser 100% virtual, somos personas, nos gusta hablar, somos digamos, como dicen los gringos, hispanos, incluyendo a los portugueses, los españoles y los gringos, nos gusta el contacto, evitemos perder esa virtud de tenerlo, también unas restricciones administrativas, es una realidad, a veces nos vamos a tomar, con cuestiones, de la administración, de nuestros centros, que nos van a, a veces hasta prohibir, usar, algo que no sea oficial, y ahí les doy unos consejos, previenes, yo empecé así, cuando trabajaba en Madrid, ahí usaba Moodle, y no me gustaba, porque los alumnos nunca usaban, entonces, yo por mi cuenta, pues me contraté un hosting, de, de, ¿qué creen? 30 euros al año, y ahí monté mi portal de Chamin, o sea, y yo monté mis clases ahí, y cuando más profesor, cuando mi jefe, en aquellos ayeres, vio lo que hay, y dije, ¿por qué lo tienes en el servidor del grupo? pues, pues como no, ¿no? Entonces, esa rebeldía silenciosa, me ayudó a convencer a mi jefe, por ahí hablábamos con Marco, esa rato, de la vista nace el amor, entonces, cuando lo vio mi jefe, digo, oye, está ahí vengo a tener eso, para todo el grupo, ándale, ya me dio un servidor, y todos somos felices para siempre, ¿no? Y por ahí sigue, este, yo iba a ir a un trabajo con ellos, y los siguen usando, entonces, bueno, es un mal consejo que les doy, una rebelencia, al estilo japonés, trabajando, ¿verdad? Este, entonces, y negocian, o sea, traten de convencer a sus gestores, pues de los beneficios, ¿no? O sea, yo creo que estos encuentros sirven para conocer, qué experiencias tenemos otros, este, que incluso podemos usar de argumento, para convencer a nuestras autoridades administrativas, ¿verdad? Este, bueno, propuestas y consejos, una solución genérica, es una panacea, o sea, no existe, no existe, cuando comentaba Muchela, la paradoca de la abuela, o sea, yo puedo tener la receta de los tamales de minana, de su obredón, de sonora, y por más que los hagan, no van a quedar iguales, ¿por qué? Porque solo ella sabe cómo hacer, yo creo que con la educación es igual, adaptense a su, o sea, tenga la flexibilidad de adaptarse a su grupo, a sus alumnos, a la cultura de su institución, hay escuelas, hay escuelas, no sé, religiosas, hay escuelas laicas, hay escuelas públicas, privadas, etcétera, entonces, sean flexibles, ¿verdad? Los docentes y los alumnos deben comprometerse, más allá del aula, y del horario oficial, pero pongan sus reglas, ¿verdad? Alegren a los alumnos y también vivan sus vidas. La tecnología es un medio, no es un fin, ¿sí? O sea, es una herramienta que nos va a ayudar a tener una mejor comunicación y una mejor administración del tiempo y gestión del aprendizaje de los alumnos, pero no, o sea, tampoco editen, decimos que todo tiene que estar en el chamilo, todo, 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 las no, o sea, pero hay cosas que no, y si no está en el chamilo no existe, ¿no? Como dice una amiga, si no está en Facebook, no la sienta, ¿no? Entonces, eso es cierto. Entonces, y luego el contenido sigue siendo el más importante, o sea, da igual que tengas la plataforma más bonita del mundo, pero si el contenido no aporta a valor a tu estudiante, yo creo que es inútil, ¿no? O sea, el esfuerzo, entonces, yo recomiendo esperarse en hacer contenido, o sea, no sé, ese tiene que quedar perfecto, y yo, por ejemplo, en su momento, le digo, necesito que cometí ese error, o sea, me han entrado a cursos de edición de dinero, y de maquetación, me sirvieron, pues, pero al final de cuentas, o sea, dije, mejor me hubiera pedido, o sea, yo que soy ingeniero, tomar un curso de pedagogía, o de diseño instruccional, o, entonces, comuniques, o sea, tú eres pedagogo, y en la escuela normal, y quieres aprender algo, o sea, júntate con un ingeniero, Y tú eres ingeniero, o ingeniera, o tienes habilidades técnicas, júntate también con el que te pueda aportar valor, y para poder crear contenidos importantes, o sea, que impacten al alumno, que le impacten, yo digo, en lo visual es importante, pues, pero muchas veces, yo me lo pienso, tenía una clase de Excel, avanzado, era desarrollo de software, para alumnos de la licenciatura de finanzas, en Madrid, en la Universidad Carlos III, y, imagínense, era la materia de, ay, que flojera, o sea, huy, Excel, y, pues, me la pasé buscando actividades, y, fíjense, la cereza del pastel fue, tengo un amigo aquí en México, que trabaja en el corporativo de BBOVEA, que él es contador, y que creen, aparte, desarrolla software en Excel, entonces, le pedí que grabar un video, ¿sí?, contando su experiencia, este, de cómo, a ver, cómo sabe Excel en la práctica, y el pobre como pudo, o sea, se fue a un Samuels ahí en BF, grabó el video, o sea, no era el mejor video, o sea, tiene ruido, y pasa la decera, y eso, pero, o sea, fue tan, tan, tan trascendente para el alumno, ver a un chavo, pocos años mayor que ellos, hacer algo con lo que, yo les enseñé en la clase, que les gustó, y todavía la fecha, me sigue escribiendo sus, exalumnos que ya, ya son egresados, algunos contándome, oye, aprendí a hacer esto, oye, estoy autorado en esto, este, o, 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 gracias, yo sé que eso vale más que, que, que cualquier otro reconocimiento, pero, les digo, no necesariamente se aboquen, el material, vamos a meter errores, la cámara, o sea, es difícil, no acartonarse cuando están grabando, hagan sus prácticas, sus intentos, y si graban material en el video, pues, les diría, les, se lo repito mucho porque, fue el error que documentí yo, o sea, no hace falta ser profesional, o sea, tú eres experto en tu materia, y seguro que lo vas a transmitir mejor, que cualquier otro, o sea, que no sea experto en la materia, entonces, aprovecha esa, esa voluntad, este, y luego, les digo aquí, hay que, equilibrar, la creatividad, contra la practicidad, y la efectividad, ¿no? O sea, que es más práctico para mí, grabar el video con la vuelta en mi laptop, o comprarme un, o montar un estudio de grabación en mi casa, ¿no? No voy a tener dinero, Entonces, sean prácticos, sean efectivos, y sean creativos, ¿verdad? Muchas nos dan vergüenza, oye, ¿cómo van a ver por ahí en YouTube? O sea, eso es IP, y ahí no dicen, pónganse guapas, así, tips rápidos, pongan un fondo, un fondo niso, si ponen un fondo niso, eviten usar camisas con las que traigo ya hora, este, porque, se ve rayadito, se marea, o sea, por ahí en internet, suele haber tips, estamos, no, ahora y sabes, que es la, la coordinadora de comunicación de la Sosel Chamino, en el blog, en un blog de Chamino, este, bueno, lo pueden ver en la web de Chamino, y ella, una vez al mes, comparte tips, ¿no? Su, su papá es este profesor de, de español, en, en Galicia, y bueno, a veces comparte tips, oye, ¿qué te puede funcionar? ¿qué no te puede funcionar? grabar un pequeño video, o sea, son cosas que se pueden apoyar, que hacemos desde la asociación, también cada mes, en la asociación, organizamos un evento virtual, que llamamos Chamino Talks, donde invitamos a, a profesores, o empresarios, que estén usando entornos virtuales, para, para dar capacitación, o formación, y que nos conten su experiencia, este, eh, los últimos dos, así que mal recuerdo, es un grupo de profesores de Argentina, de la provincia de Salta, que en toda la provincia de Salta, estamos usando Chamino, para, para las clases, todos los, creo que eran colegios, este, y estuvo interesante, o sea, por ahí está, si está en la web de Chamino, aparte de Proyectos, ahí está Chamino, todos los videos, este, que hemos ido grabando, entonces, ahí pueden, o sea, ver, eh, no de la voz de nosotros, estamos ya convencidos, de que esto, es suficiente, de otros, que han seguido, este, practicando, y aprendiendo, pues, cómo van evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, sin más, este, les agradezco su atención, quedo, o sea, quedo abierto, bueno, a sus preguntas, consultas después de la conferencia, bueno, este es mi correo, es marketing, arroba, chamino.org, este, bueno, por ahí podemos, este, atender sus consultas, Entonces, muchas gracias. Un par de preguntas. Por ejemplo, en lo que son medios, usualmente, yo tengo experiencia, en cursos, de que sus videos son, un poco largos, y eso hace que se vea un poco pesado, en los cursos, este, tipo de tips relacionados, al manejo de multimedia, y a dos and don'ts, o sea, no, no sobre hacerlo, de alguna manera, porque hablamos de, de educación, en diferentes áreas, como visual, la objetiva, y queremos hacer, queremos hacerlo, pero después es que entramos en la, en la caja, de que, bueno, eso quiere decir, que tengo que hacer el mismo contenido, en los tres o cuatro canales, de habla de misa, que no sea así, si me entiendo. See yous up. Gracias. Buen día. Buen día. Gracias por ver el video.